muy buenas noches latinoamérica bienvenidos a una nueva transmisión de mpg live les habla chiwi esta noche les traemos la final del torneo latinoamericano de 1 versus 1 me acompaña facuma y me acompaña catán para comentar esta partida muy buenas noches señores buenas noches fachumada buenas noches y buenas noches catán bueno aquí estamos en la final del torneo uno versus uno con los dos drones finalistas chargant y shaquita buenas noches fachumada buenas noches chiwi me comentaba fachumada ahora hace poco que sir juan y faquita son compañeros de equipo de él y siempre han jugado y son mexicanos como fachumada si lo pueden oír por su acento de voz adelante fachumada si este no todos somos una ciudad mexico no ser guanita si son mexicanos los dos muy amigos que siempre jugamos en la sl juntos también los ranques como pueden ver el ranking del ranque y pues creo que íbamos a empezar con los bancos bueno yo estoy aquí revisando el delay de la transmisión y estamos perfectamente sincronizados ya no esta partida ya inició ya tenemos nuestros cuatro encargados de sostener las torres para que no caiga ninguna y noto que reinicie la partida no sé cómo van a ser de los bancos todavía no han empezado a decir nada una preguntita chiwi yo hiciste revisión para ver si salía tu voz no como en la partida pasada que quedé yo haciendo monólogos vamos a ver igual para eso tenemos a facuma también haciendo revisión facuma que nos puedes decir tú acerca de tus dos compañeros que crees cuál es el fuerte cuáles son los personajes más fuertes de cada uno mejor dicho bueno el principal este campeón de ser wands es alista que es muy buen jugador este con él es muy buen núcleo con eso del nuevo reward de la lista si el nuevo pasivo la nueva pasiva ha hecho alista muy fuerte de hecho rayos para hablando acerca de eso como en la final de la granja pero también vemos que si el cual es muy bueno con kenny de hecho este en uno versus uno nunca le pido ganar hacia agua al que le pudo ganar en se quita pero así igual no y se quita su fuerte este creo que es de plan si es que no se la banea el agua pero veremos qué sorpresas hay que no sacan a zoraca de ya de bueno vamos vamos a ver cuáles serán me imagino que si tu amigo es inteligente bañará al alistar que son los más que les interesa una pregunta en qué torneo aparte de de este de mi peli han participado antes hemos participado también en el foro chileno y hemos entrado bueno estamos en el torneo de la sl también estamos en torneos que que nos pone el rayo y en otras páginas como como los de sólo me solamente es la mente y tan liberación a mente ahorita no hemos pedido ganar ninguno puesto que y juegan también los equipos de ese lg team team solo me todos esos pero hemos quedado muy buenas posiciones como en sexto o séptimo lugar pues pero no bien ya cuánto tiempo llevan de estar jugando de league of legends bueno este yo tengo jugando dos meses este después de que cerró la beta de hecho este chiquita creo que tiene el ramos quedó en la beta tenemos tenemos jugando juntos como 6 meses 6 meses juntos 6 meses como equipo como se llama el equipo de ustedes para que los interesados los busquen los rastreen y vean cuáles son sus estrategias ok el equipo se llama let them beat no lo sé pronunciar muy bien soy muy malo en inglés no importa no importa o sea es como medio letal o algo así let them beat ok listo no te preocupes que aquí no te vamos a castigar porque pronunciar más en inglés vamos a ver qué acontece en la partida si ya vamos a los bandes ok vamos ahora con los bands aquí vemos que es pan su primer van fue por de que hice que es muy buen campeón de uno versus uno pero bien vemos que se quita le baneo a gm que por sus torretas se hacen un buen puseo mantiene muy bien la línea y más que nada generan el hp de las torres que es un factor muy importante las torres el primero que de un buen actor es el que gana y vamos al siguiente round si creo que faltan dos bands todavía si estamos esperando es que si es la final sería de esperar de iniciar muy bien de pensar todas las estrategias si otro un campeón muy muy importante en search 1 es letal mines muentes letales perdón ajá si letal mines si un campeón muy importante en search 1 es Nuno es este un personaje muy OP perdón un campeón muy OP en search 1 vamos a ver que sucede ahora están pensando muy detenidamente cualquier movimiento en falso les puede costar la partida ah si exactamente vamos a ver que sucede Mordekaiser Jaime ¿cuantos bands son permitidos? son dos por jugador hasta donde me acuerdo dos por jugador mhm ah Chibi ya me han dicho que tienen problemas para ver la transmisión les digo que pueden verla no está saliendo en el canal like ahí me sucedió lo mismo pueden verla en la página en el index de mpg live en el recuadro que sale de on3d en la esquina superior derecha igual es que encima de la transmisión del canal live ahí dice ahí dice está al lado ah bueno también una casita que dice ver transmisión háganle aquí sí exactamente sí bueno pero vamos a pasar el enlace a los que no pueden verla están en el chat del canal ah sí listo ahí se las colocó vamos a ver si inicia la partida ah están definiendo las reglas las reglas las reglas van Caitlyn hasta ahora van sí sí vemos que que es muy un personaje muy poderosa en early game por sus trampas su rango bueno tiene mucho poder sí y su poder de qf fenomenal porque es muy bueno para pushear y para mantener al enemigo a raya sí sí se puede ir a curar a base y dejar las trampas sin ningún problema bueno sí es de que saben poner las trampitas en su respectivo lugar bueno un spell un spell básico aquí no sé si tú estarás de acuerdo conmigo es el tp te da mucha ventaja en este tipo de mapa el tp es el teleport teleport ah no si es que como nos puede sorprender alguno de los dos finalistas el teleport es un factor muy importante aquí porque se puede ir a curar demasiado rápido y regresar porque hay unos que no se puedan el teleport cometen ese error y están muy bajo de hp se van a curar y de pronto regresar les tumbaron más de la vida de la torre más de la mitad de la vida de la torre sí y no sé si estés de acuerdo conmigo porque hay varios players que discuten esto siempre lo he visto que lo discuten que es mejor hacer ítems de ataques que de durabilidad pero yo prefiero en este tipo de encuentros hacer ítems de durabilidad para que estar mayor tiempo en el lane y que tu enemigo se vaya a curar más no tú y a él tú tomar un poco de ventaja de eso bueno para mí las dos spells que uso en 1 vs 1 es el teleport y el flash el flash porque te puedes salvar de un último golpe si a que te maten igual puedes hacer flash y puedes matar al enemigo si le queda poquita vida o un poco de warren y el teleport como dije anteriormente para salvarte de una tumbada de torre muy rápida no y es fenomenal hay bueno hay ciertos campeones aquí que tienen ventaja que no pueden usar exhaust y teleport o ignite y teleport por ejemplo el cazadín que es muy muy buen campeón porque tiene en uno de sus poderes uno que lo ayuda a tepear es real también tiene poder de escape caitlin también tiene el poder de escape con la con la malla que ella tira bueno mira entonces resumiendo los bands morder cálcer caitlin malsajar y germen dinger no va a haber falta contados minutos para iniciar esta partida quien que es tu favorito sin sin ponerlo como de mala forma para que te cojan después rabia por decir ah no mi favorito era yo pensaba que era mi amigo quien es tu favorito aquí de los dos entre chaquita si si bueno pues va a tener una final muy muy igualada eh no conozco mucho que se quita pero puede dar una sorpresa mhm y bueno ya están listos y esto ya parece que por fin va a iniciar inició yo estoy yendo de este lado a Sirswan un tipo para que va a coger que va a coger a un campeón no se ha decidido todavía a Agnesy ya cogió un campeón eh Timo para mantener el lane Claro está que si no lo necesita ¿Qué campeón están eligiendo de ese lado Chibui? No, hasta ahora allá Shakita hasta ahora está ensayando o decidiendo por el Vladimir Excelente No sabe como lo configure 40 segundos ¿Fakuma? Fakuma parece que no está a Isle Ojalá y no le haya pasado nada Está buscando unos tacos mexicanos Bueno, 28 segundos Y Sirswan todavía no ha elegido ningún campeón 24 segundos 20 segundos No, Sirswan se ha resignado Ya ha elegido... No, Shakita tampoco ha bloqueado No ha decidido 10 segundos Bueno, Sirswan ha elegido a Nidalee No sé que haya elegido Shakita chibui Shakita ya se quedó con Vladimir Vladimir contra Nidalee Un gran poder para mantener lanes Debido a que el primer poder que le suben a él Es el de chupar la sangre de sus rivales Y Nidalee es muy buena para mantener lanes Debido a su poder de sanación Au Me pegué acá Vamos a ver... Uy... Annesi se va a jumbiar No, no es cierto Estamos... Los compañeros que ven estas aquí en la transmisión Son para mantener las torres de bot y de top Para evitar así que... Se destruya alguna torre Y tenga que reiniciarse la partida No veo a Sirswan conectado Chibui No sé si tú lo están viendo desde allá A Search1 no, no lo veo conectado Sirswan parece que tiene problemas Fakuma creo que está hablando pero está... Si, está hablando pero parece... Fakuma Si, ya, ya Muy lejos Eh... Bueno... Bueno... ¿Aguien me escucha mejor? Si, ahora si Perfecto Ok, miren... Algo que les quiero comentar acerca de la... Elección de campeones Que como... Shakita y Sirswan están viendo la retransmisión Cometimos el error de mencionar los campeones Antes de que llegaran el lock-in Ah... Ese fue un error grande No... Están viendo la retransmisión No... No importa, no hay problema Porque la transmisión tiene 3 minutos de retraso Y no hay 3 minutos para escoger los champions Entonces no creo que haya problemas Si, lo que ven es ya la lección Bueno, entonces... Iniciamos con la... Final de 1 vs 1 El torneo MPG Live Eh... Iniciamos la... La presuncia de 1 Si... Bueno, me voy a... Al lane de bot Sin comprar ítems Ah... Bueno, yo no se si sin comprar ítems Pero... Me iré a bot Entendido Para dejarle... Bueno, vamos a ver la... La pelea que se va a disfrutar en mid Primer round entre Sirswan y Shakita Vamos a ver quién será el que se lleve la primera victoria 315 de latencia Tiene... Shakita está diciendo Oh... Tiene mucha latencia Eh... Chivo y... ¿Nos podrías decir cuáles son las reglas para esta final? O... O... Si son las mismas reglas que se van a usar siempre O si hay algún cambio Son las mismas reglas del 5... Del 5... Del 1 vs 1 Pero... La única diferencia pues es nosotros que... Vamos a sostener las torres para que no haya que reiniciar la partida y ya Pero son las mismas reglas aplican Mismas reglas... Ok... Listo... Mismas reglas... Ya... El mejor de 3 partidas... Recordamos que con 2 muertes... Que haga del... Del oponente... Gana la partida... O... Por una torre destruida... En este caso la de Mid Estoy escribiendo... Eh... Good luck... Have fun... Y ya... Listo... Está 30 m kı diabetes... Ilownersisis... Iloneisis... El sk�... ump...